Y bueno amigos estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de Fight Nights at Freddy's 2 Ya me pasé el 1, pero bueno quería traerles el 2 porque para mí este es el juego más difícil de todos los Fight Nights at Freddy's Perdón, estoy viendo la pantalla, no sé a dónde ver Pero bueno, como les dije este juego es el más difícil para mí Ya me pasé la noche 1 y la noche 2 y ahora viene la noche 3 Y por lo que he estado viendo en YouTube, como dije Fernando Flo La noche 3 es una muy muy difícil Bueno, como ya saben, la verdad es que sí me da mucho miedo La noche 1 y la noche 2 las pasé como, creo que por suerte, no sé cómo fue que le hice Pero aquí estamos noche 3 Y pues bueno, vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que nos tienen estos muñecos animatrónicos que... Lo siento, ahí estamos noche 3 La verdad es que aquí las mecánicas cambian mucho Sí está muy muy difícil porque... bueno ahorita lo van a ver ¿Qué pasó? Ok, ya listo Perdón, así siempre se traba Y siempre pasa esto, no sé por qué Ok, siguen haciendo ruido Ah, ok, ya listo Ok, perdón, perdón, ya listo Eh... no, las baterías se me están agotando Bueno... Ok, muteamos Aquí tenemos que vigilar esto con la lámpara Aquí no hay puertas Y... Ok, aquí está la máscara Pero lo que nos importa es... Es esto ¡No manches la música! Tenemos que mantener esto así que siga sonando la musiquita Porque... Si no nos... Se sale un muñeco y nos... No, ya hay una enfrente Ya hay una enfrente Ok, Foxy A Foxy lo matamos así Bueno, lo matamos, perdón Lo... Hacemos que retroceda haciéndolo así muchas veces Vete Foxy Vete Ok, no hay nadie ¡No manches, no! La caja ya se está acabando muy rápido La verdad es que sí me da miedo Que ahí solo nos importa esto Las demás cámaras... La caja aquí ya se está acabando muy rápido No sé qué pasa, pero... No puede ser Espero no me espanten Ok, noche 3 Son las 12 de la mañana apenas Oye, fíjense 12 de la mañana Ya me aparecieron... Muchos aquí Ok, Puppet Mantente ahí Ok Perdón, es que no sé a dónde ver Si a la cámara o a la... A la pantalla No, no puede ser No puede ser Ok, Foxy No, Foxy vete Vete Foxy Esta es la manera de... Bueno, creo que aquí la pila dura más, pero... Pero sí la siento muy difícil Vete Foxy Vete... Es que miren cómo se queda bien Aunque hay una de la mañana Es que se me da miedo, perdón Es que siento que en cualquier momento van a... Ok, la música... La máscara sirve para que yo me mate Ay no, puede ser Bonnie Bonnie aléjate Bonnie aléjate Es que siento que en cualquier momento me van a saltar No puede ser la música Bonnie Bonnie por favor aléjate ¿Qué hay? Ok, viene la la ni... Ok, ¿cuál es esta? ¿Qué podemos ver esto? Ok, Foxy No, Foxy Foxy aléjate Foxy aléjate por favor Foxy aléjate, son las 2 de la mañana Ya me estoy asustando amigos Foxy aléjate en la caja... No, la caja, la caja, la caja, la caja, la caja La caja, la caja Ok, ¿se acerca alguien por el ventilador... ventilado por la ventilacion perdón me estoy muy nervioso ok no hay nadie se puede la caja la caja no puede ser vete vete por favor no puede ser ay no puede ser ay no puede ser ay no manches ay no te pases en la chapa ay todavía desbloqueo un logro experiencia joshker no no puede ser ay se desgratearon ay no manches por eso es que no me gusta mucho este juego ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser ya ya lo voy a jugar mas dentro ay no es que en la lucha 3 esto ya es muy dificil con la caja esta poniéndote la la mascara perdón la linterna que cada rato no sabes si te van a espantar ay no manches que me saco como es esto si me saco como es esto bueno a ver ya trajimos el día de ayer el FNAF 1 y este es el 2 que este es mas dificil leer que nada pero ay no puede ser pero bueno quise traerlo asi con cámara y todo para que vean mi reaccion de como me espantan estos desgraciados asi es que no es facil desde aqui no es facil pero bueno ahi la tiene ah no manches pero bueno creo que aqui la voy a dejar espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado de esto y bueno voy a seguir intentando para ver si podemos pasarnos el juego este el 1 ya me lo pase pero quise traerles este porque para mi este es mas mas entretenido pero bueno nos siguen esperando cosas muy guays aqui en el canal y bueno seria todo espero que se suscriban le dejen su like comentan y comparten bueno nos vemos a la siguiente chao